¿Qué es la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia? En cuanto a las facultades, ahí mismo se aprovechó para, bueno, en mi persona se me ratificó nuevamente como Procurador Municipal para Niños, Niñas y la Familia, lo que significa que, bueno, seguimos firmes en el compromiso, atendiendo la confianza de nuestro alcalde, a él también nombrarme como delegado de ProNIF Municipal aquí, a seguir trabajando en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es nuestra principal función como Procuraduría, realizar las acciones preventivas que tenemos que hacer y, sobre todo, elaborar los planes de restitución de derechos de niños que han sido vulnerados en el gobierno.